La alimentación juega un papel crucial en el bienestar de las mujeres a lo largo de su ciclo menstrual. Durante este periodo de aproximadamente 28 días, el cuerpo experimenta una serie de cambios hormonales que pueden afectar el apetito, los antojos. Probablemente usted también dirá, mira, cuando estoy aquí, quiero un chocolate o quiero algo más dulce. Y también la forma en que se procesan los nutrientes se ve afectada durante esta etapa. Adaptar la dieta para satisfacer las necesidades del cuerpo en cada fase del ciclo menstrual puede ayudar a promover la salud hormonal, reducir los síntomas menstruales y mejorar el bienestar en general. Así que para hablarnos de este importante tema, nos acompaña la nutricionista Melisa Ureña de la primera vez. Así que le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo le va, Melisa? Muy bien, gracias. Encantada, Tay. Nosotros muy contentas de tenerlos aquí también en nuestro programa. ¿Cuál es el papel de la nutrición y además del estilo de vida en el equilibrio hormonal? Y justamente al principio del programa estábamos hablando de esto, de las hormonas. Claro. En esto, Tay, es importante ver que realmente la base de nuestra salud es una alimentación adecuada. Entonces, en buena medida, si nuestra alimentación no está siendo suficiente, variada, pues esto va a verse reflejado en muchas áreas y dentro de ellas la salud hormonal. Entonces, por eso también es importante no solo ver lo que comemos, sino además la actividad física que hacemos, el sueño y también el manejo de estrés. Lo que me parece interesante es que tal vez uno piensa que ya con los cambios hormonales no hay nada que hacer y que mucho menos la alimentación vaya a influir, pero ¿cómo verdaderamente puede afectar una alimentación y unos hábitos inadecuados en este proceso o al funcionamiento hormonal? Claro. Ahí hay que tener claro que, pues sí, el estilo de vida va a tener un alcance, va a mejorar la calidad de vida de alguna mujer que tenga algún trastorno hormonal, pero hay que tener claro que, pues, es un acompañamiento, no es que vamos a dejar tirado el tratamiento que el médico propone y ya con solo el estilo de vida lo vamos a mejorar. Entonces, sí es importante ver estas dos áreas, que van caminando de la mano estilo de vida y la parte del tratamiento médico. Ok. ¿Cuáles son las fases del ciclo menstrual, Melissa? Bueno, del ciclo menstrual, para verlo de una forma simple, lo podemos dividir en dos etapas. La primera etapa es la fase folicular, que es donde justamente el cerebro, que es donde da inicio este proceso del ciclo menstrual, el cerebro empieza a reclutar folículos, ¿verdad? Y entonces, con esa primera parte, vamos, desde el día uno en que empieza la menstruación hasta el día en que ovulamos. Entonces, en la siguiente etapa, que es ya ahora sí la fase lútea, que es donde ese folículo que fue reclutado se convierte más bien en el cuerpo lúteo, que es una glándula en donde va a seguir liberando hormonas que van a facilitar que este óvulo, que ya fue liberado, pues pueda continuar su camino a lo largo de las trompas y poderse implantar en el útero. Entonces, es importante entender qué es lo que pasa en la fisiología de estas dos etapas del ciclo menstrual, porque en respuesta a eso es que deberíamos estarnos alimentando. ¿Qué tipo de alimentación, entonces, se recomienda durante la fase del ciclo menstrual? Ajá. Por ejemplo, en la primera etapa te decía que, por ejemplo, en ese momento nuestro estrógeno está yendo para arriba, así que vamos a ser más eficientes en el uso de los carbohidratos, somos más sensibles a la insulina. Entonces, nos sentimos con más energía, más activas, mejor concentradas en el trabajo. Y por eso, entonces, en esa etapa es importante, pues, tener una alimentación balanceada, que además incluya suficientes colores, como lo venimos mostrando acá. Los pigmentos de los alimentos son importantísimos, porque no solo nos aportan nutrientes, vitaminas, minerales, sino además antioxidantes. Podemos verlo también en otras frutas, incluso las especias, que a veces no están tan presentes en nuestra alimentación, nos van a aportar color y diferentes, pues, compuestos, que se llaman polifenoles, que van a contribuir al buen manejo de esta inflamación que ocurre cerca de la ovulación. En la siguiente etapa del ciclo, que es la fase folicular, pues, ahí deberíamos estar enfocadas en cuidar la calidad de los carbohidratos que consumimos, porque ahí entramos en una fase donde no somos tan eficientes en el uso de los carbohidratos. Nuestra sensibilidad a la insulina se reduce, y entonces, por eso es importante consumir carbohidratos de buena calidad, que sean integrales, las leguminosas, por ejemplo, la avena también integral, que nos va a aportar fibra y nutrientes bastante interesantes. También en esta fase folicular es importante, pues, prestar atención a lo que es, por ejemplo, el omega-3, que es un nutriente por excelencia antiinflamatorio, que lo podemos encontrar en pescados grasos, o, por ejemplo, en aceites de buena calidad, o incluso por acá que traía el aguacate, que nos va a aportar nutrientes bastante interesantes, y también, por ejemplo, en las semillas, que vamos a encontrar además magnesio. Suele suceder que hacia la última parte del ciclo menstrual, empezamos a experimentar molestias, dolor, un poco de inflamación, y el magnesio tiene esta actividad, que principalmente lo vamos a encontrar en semillas, en leguminosas y en hojas verdes. Ok. Ahora decía yo al inicio que al principio, cuando uno empieza a tener estos síntomas, le da como por lo dulce, las grasas, quisiera uno que no fuera así, pero es así, ¿verdad? Entonces, no sé qué debemos consumir para saciar de alguna u otra forma estos antojos y que no afectemos nuestra salud. Claro, vamos a ver, y te decía, en la segunda mitad del ciclo, que es donde se presentan más estos antojos, es donde somos menos eficientes utilizando esos carbohidratos simples que tal vez estamos consumiendo. Entonces, ahí, ¿qué debemos hacer? Bueno, ser vestir nuestros carbohidratos y aplicar la crononutrición. ¿Qué es la crononutrición? Bueno, es consumir de primero fuentes de fibra y con grasa, ojalá. Por ejemplo, consumir una ensalada, ¿verdad? Que se yo, vas a comerte el tiempo de comida, no sé, almuerzo o cena, entrar con una ensalada y luego avanzar hacia lo que son los alimentos que nos aportan proteína, ya sea el pollo, el pescado, las res, etc. Y terminar con los alimentos que nos aportan carbohidratos. Esto va a generar una respuesta metabólica mucho más adecuada, mucho más apropiada para esa etapa del ciclo que haber empezado a comer, por ejemplo, que se yo, el arroz. Entonces, esto... Que así es como siempre comenzamos, ¿verdad? Uno llega con hambre. Sí, y la verdad es que no es que uno dice, voy a comenzar con esta deliciosa y exquisita ensalada, ¿no? Uno quiere comer el arroz y, no sé, la proteína. Entonces, recapitulando eso que usted está diciendo, amigas que están ahí en la casa, deberíamos comenzar no solamente en el ciclo menstrual, sino en general por la ensalada o por los vegetales. Sí, sí. Todo el... O sea, no solo las mujeres que siguen ciclos naturales, ¿verdad? Porque estas oscilaciones de las hormonas se dan especialmente en mujeres que no toman métodos anticonceptivos hormonales. Pero en general cualquier persona que quiera hacer prevención, que ya sabe que en su familia hay diabetes o alguien que presenta algún tema con resistencia a la insulina, aplicar crononutrición es muy importante para hacer este tipo de prevención. Ok, entonces, las grasas esenciales, recapitulemos esto, la importancia en la regulación hormonal y cuáles o qué son esas grasas, ¿verdad?, para que nos quede claro. Yo no sé si, además, estas que usted tenía aquí de almendras, que siempre los han dicho ustedes, se puede consumir así a la libre, ¿verdad? Vamos a ver, son alimentos que nos van a aportar no solo grasas saludables, sino además fibra y otros nutrientes, te hablaba ahora del magnesio, etc. Entonces, sí, las semillas son una excelente opción de snack. Por ejemplo, en ese momento del ciclo, en la segunda mitad del ciclo, que tenemos hambre, estamos antojadas, pues bueno, semillas es una excelente alternativa. O no, bueno, es que además quiero comer algo dulce, entonces, bueno, empecemos por las semillas y de esta forma estamos vistiendo a nuestros carbohidratos. Ok. Las grasas son muy importantes porque justamente nuestras hormonas están hechas de grasa. Así que cortar del todo las grasas en nuestra alimentación no es una buena idea. Es importante que esas grasas sean de buena calidad y para asegurar que sean de buena calidad deberíamos consumir grasas que son mínimamente procesadas. Te decía, las semillas, el aguacate, el aceite de oliva extra virgen, que sabemos que es de buena calidad porque ha sido prensado en frío. Los aceites que han sido refinados requieren un proceso de calor, así que la calidad tal vez no va a ser la mejor. Cuando son prensados en frío es mucho mejor para nuestra salud. Hablemos de la cantidad, porque usted me dice que el aguacate, que las semillas, pero no sé si en un tiempo de comida consumir un aguacate entero sea lo recomendable. Eso va a variar dependiendo de las necesidades nutricionales de cada persona, de su actividad física, de la edad, etc. Pero podemos pensar en que entre un cuarto, por ejemplo, de un aguacate como de este tamaño, entre un cuarto y medio aguacate es una cantidad razonable, exacto. O en el caso de las semillas, lo que te cabe en el puño de la mano, puede ser más o menos un cuarto de taza. Ahora, como te digo, esto va a depender de las necesidades nutricionales de cada persona. ¿Cuál es la relación que existe entre la salud digestiva y también la salud hormonal? Porque no sé si creo yo que sí se ve afectado en este ciclo. Totalmente. De hecho, intestino y hormonas caminan de la mano, súper fuerte. Entonces, en la medida en que tengamos una salud hormonal adecuada, vamos a propiciar una salud hormonal también adecuada. Por ejemplo, hay mujeres que, no sé, previo a la menstruación presentan estreñimiento y esto va a inclinar o nos va a dificultar un poco la eliminación de los estrógenos que ya cumplieron su labor, que era al inicio del ciclo. Entonces, donde estos estrógenos no están siendo eliminados, pueden ser recapturados desde el intestino y reingresar a nuestro sistema. Y entonces, ahí es donde se empiezan a presentar síntomas como un sangrado abundante, dolor, inflamación, ¿verdad?, que a veces notamos en las mamas o en el abdomen bajo. Y esto está muy relacionado a la buena salud intestinal. Así que, estar atentas a que estemos yendo al baño con la regularidad que solemos hacerlo es vital. Y por lo tanto, para eso vamos a requerir una alimentación que sea rica en fibra y también volvemos a los pigmentos. Porque las bacterias que viven en el intestino, les gusta alimentarse de fibras de buena calidad y además de los pigmentos que vienen en las frutas y vegetales. También en los pigmentos que vienen en las especias. Y esto nos va a aportar un mayor balance a nivel hormonal. Entre más colorcito tenga mejor, entonces, ¿verdad? Chugas, moras, ahí se lo puede ver. Ahora que usted dice lo de la inflamación, ¿verdad?, ¿qué es una inflamación de bajo grado en este ciclo? Vamos a ver, la inflamación es una respuesta inmunológica normal que nuestro cuerpo va a dar. Y esto se detona específicamente cuando estamos ahí en los días alrededor de la ovulación y en los días alrededor de la menstruación. Es normal que tengamos una respuesta inflamatoria en ese momento. El problema es cuando no se resuelve esta respuesta inflamatoria y permanecemos en un estado constante de inflamación de bajo grado. Esta inflamación de bajo grado no es como cuando uno se cae y se torce un tobillo y se ve el pie así, sino que es una inflamación que nosotras no percibimos. Es ahí donde hay que estar atentas, ¿verdad?, que efectivamente esto no esté pasando a través de una alimentación llena de color para que podamos prevenir porque la inflamación crónica de bajo grado es el pie de inicio de enfermedades crónicas como lo es la diabetes, enfermedades cardiovasculares, incluso el cáncer. ¿Pero cómo hago para identificarla si tal vez, como usted dice, es tan de bajo grado que es imperceptible? Esto aquí tendríamos que recurrir a la atención ya sea con un nutricionista con especialidad en salud hormonal de la mujer o bien con un médico, ¿verdad? Porque se percibe a través de exámenes de, o sea, realizando exámenes de sangre. Ok. No es como que yo te pueda ver así y te diga, Thais, estás teniendo inflamación. O yo en el espejo que lo sienta, porque sí, en efecto a veces, sí existe, ya pasamos de esta inflamación de bajo grado que usted está mencionando a una inflamación que sí ya sea propia del ciclo ovulatorio. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si no se resuelve, si estoy con esta inflamación propiamente en el ciclo ovulatorio? Si eso pasa, a lo largo de los años se sostiene, o sea, soy una mujer hoy de 20 y se sostiene esa inflamación y van los 30 y vienen ya los 40, donde empieza a declinar, ya entramos en la fase de perimenopausia y empieza a declinar los estrógenos particularmente, que los estrógenos son como un escudo protector. Esto pues va a detonar eventualmente que empecemos a elevar presión arterial, que empecemos a tener colesterol alto, triglicéridos altos, glicemias altas y ese es el pie de inicio que te decía ahorita de enfermedades crónicas. Claro. Entonces es importante estar atentas y el manejo de esto no solo es con alimentación, también con buena calidad del sueño y con actividad física y buen manejo de estrés. Lo que pasa es que siempre está en primer lugar la alimentación, ¿cierto? Porque uno tiende a creer que hay ejercicio, no importa, que ves ahí pecan pata, ¿verdad? Y al final terminas echando por la borda algo que significa esfuerzo, como por ejemplo el ejercicio, consumiendo alimentos que no te hacen bien y con eso no queremos decir que no se disfrute la comida, ¿verdad? Simplemente pues saberlo hacer. Ahora, yo quisiera preguntarle si la alimentación puede afectar la fertilidad y la salud reproductiva, tanto en hombres como en mujeres. Claro que sí, porque vamos a ver, cuando una alimentación inadecuada puede ser por déficit o por exceso. Cuando es por déficit pudiéramos presentar, por ejemplo, algún problema más bien de que la mujer deja de menstruar y esto se da porque dejó de ovular, esto se llama amenorrhea hipotalámica y no es adecuado. A veces la mujer, ¿sabes qué dicha? No estoy menstruando, qué salvada. Y en realidad eso es una señal de alerta, que no estemos ovulando, es una señal que deberíamos acudir a nuestro médico. Entonces, en el caso de si es por déficit, el cuerpo entra en un estado de alerta, en un estado de sobrevivencia y pues obviamente no va a realizar los procesos para que eventualmente se pueda reproducir, entonces se detiene. Si más bien la inadecuada alimentación es por exceso, entonces más bien vamos a ver que normalmente una persona que se alimenta de forma excesiva puede ser que esté presentando una cantidad alta de alimentos procesados, que son pobres en fibra, en vitaminas, minerales y no tienen las características de lo que estamos viendo acá. Entonces, evidentemente va a haber una reducción de las funciones hormonales, tanto en mujeres como en hombres, que va a impedir o va a incrementar la dificultad de lograr el embarazo. Ok. A tomar esto en cuenta también. Claro. Porque a veces se nos da otra información, ¿verdad? Que también es valiosa, pero no tomamos en cuenta esto de la alimentación. ¿Qué son los disruptores endocrinos, Melissa? Ok. Esto es algo que ahorita se viene estudiando un poco más, que está relacionado a sustancias que hay en el ambiente, o que incluso hay en utensilios de cocina cuando son plásticos, como el BPA. El BPA es una sustancia que se va a ligar a los receptores de hormonas y por lo tanto la hormona no va a tener su actividad. Y por eso se llama disruptor endocrino, porque está impidiendo que esa hormona haga su trabajo. Entonces, hablamos de disruptores endocrinos en muchas cosas que tenemos contacto cotidianamente. Por ejemplo, te decía los utensilios plásticos, que no sabemos si son libres de BPA. O por ejemplo, cuando estamos recibiendo el tiquete de caja de algún comercio, en ese tiquete de caja se liberan sustancias que quedan en nuestras manos y también pueden ser disruptoras endocrinas. En la ropa nueva vienen microplásticos, que pues si nos vestimos con esa ropa y no la hemos lavado, se nos impregna el cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, también los químicos con los que se hace la agricultura, ¿verdad? Entonces, es todo un tema. Ahora, en disruptores endocrinos, suelo decirle a mis pacientes, no hay que volverse tan paranoico, ¿verdad? Como de, tengo que aislarme de todo. Pero sí es importante prestar atención a este tipo de sustancias que pudieran evitarse desde alguna manera. Ahora, quisiera recapitular, Thais, que en fertilidad hay muchísimas variables. O sea, que una pareja no esté logrando un embarazo, no solo se debe a lo que están comiendo. La fertilidad tiene, es un espectro de razones por las cuales no se logra un embarazo, pero una de las posibles sería la alimentación. Sí, que tal vez puede ser hasta el complemento, ¿verdad? De algún tratamiento, claramente. ¿Qué relación existe entre las pastillas anticonceptivas con el objetivo de la regulación en el ciclo, ¿verdad? Y la nutrición. Sí, bueno, las pastillas anticonceptivas realmente no regulan el ciclo menstrual. Lo que hacen es ponerlo en pausa. Entonces, donde se pone en pausa, no se están dando todas las idas y venidas hormonales y por lo tanto, la mujer ya no tiene los síntomas que solía tener. Sangrados abundantes, dolor, en fin. Entonces, es importante primero intentar con la intervención del estilo de vida ver si mejoran esos síntomas. Y si definitivamente prevalecen los síntomas a pesar de los cambios en el estilo de vida, pues ahí sí efectivamente deberíamos considerar el tratamiento hormonal anticonceptivo como estrategia en complemento. ¿Y a usted le gusta el cafecito? Sí. Yo creo que la mayoría de nuestros televidentes también. Y le pregunto esto porque no sé qué tanto puede afectar el consumo de la cafeína y los niveles hormonales, ¿verdad? Porque la mayoría le encanta el café. Es como en todo, ¿verdad? El exceso es lo que nos va a ocasionar una alteración. Pero sí, el consumo anda entre dos y tres tazas diarias, no más que eso, es un consumo razonable. Y más bien se ha visto que los antioxidantes que contiene el café van a ser beneficiosos. Hablando de tantos antioxidantes que estamos buscando en la alimentación, el café también puede ser un vehículo. Yo no sé, pero he escuchado a veces que quienes se someten a estas dietas restrictivas hasta tienen cambios en su ciclo menstrual. ¿A qué se debe eso, Melissa? Sí, esto se ve justamente que el cuerpo entra a un estado de sobrevivencia, hay pocos nutrientes disponibles, y por lo tanto, pues el cuerpo dice, en este momento no me puedo reproducir. Entonces apaga el ciclo ovulatorio. Y esto sucede desde el hipotálamo. Nuestro cerebro inhibe las señales que le enviaría a los ovarios para empezar todo el ciclo ovulatorio. En ese sentido, pues sí, lo que se busca es más bien una alimentación diversa, balanceada y que sea suficiente. Ok. ¿Cuáles recomendaciones generales en nutrición y también en estilo de vida pueden ayudar a promover una salud hormonal óptima, óptima, pero a largo plazo? Claro. Aquí, bueno, la alimentación, como ya te decía, que sea diversa, balanceada, suficiente. Perdón. Por ejemplo, recurrir a alimentos de temporada también es muy importante, porque nos propicia que la alimentación sea diversa. Ok. Ahí hay agüita, Melissa. Porque mientras Melissa también consume agüita, que es importante, le recuerdo que nosotros queremos que usted tenga una salud hormonal adecuada en su ciclo menstrual y que empiece a incorporar alimentos que tal vez uno deja ahí olvidado. Verá, aquí donde decía Melissa que los antioxidantes son importantes, estas especies que usted está viendo aquí, como la cúrcuma, también le hace muy bien y si le gusta lo dulce, le gusta estar ahí picando, creo que las semillas pueden dar esa saciedad que buscamos nosotros para poder resolver este tema de los antojos durante este ciclo. Sí, para finalizar sería eso, la actividad física, relaciones sociales positivas, hasta eso, para mejorar nuestro manejo de estrés y pues cuidarnos no solo en una etapa de la vida, sino que sea sostenible. Así es. Melissa, muchas gracias. Gracias. Nos encantó toda su explicación, le agradezco mucho. Ella es Melissa Obreña, usted la puede localizar en el número 800-852-8462. Es así, ¿verdad? 800-852-8462. Y también la puede encontrar en las redes sociales de la Universidad Latina de Costa Rica para que ahí usted busque a Melissa a través de las redes sociales de la Universidad Latina de Costa Rica. Y yo estoy segura que le va a sacar muchísimo provecho. Gracias. Nos esperamos pronto. Muchas gracias. Repasa este y otros contenidos en nuestro canal de YouTube. Hace clic en el botón de suscripción y entra a teletica.com.